829.006.1 829.006.1 829.006.1 829.006.1 829.006.1 829.006.1 829.006.1 829.006.1 929.006.1 929.006.3 929.006.1 Yo te cacho, te cacho, te cacho, te cacho, te cacho, te cacho. En la calle, palomo, tú sabes cómo prego. Nada más con señalame, compadre, yo te pego. Yo te acepto, te cacho y te la pego. Y después a tu rana me la llevo. ¿Tú sabes por qué? Por paqueteros y frescos. Con el pequeñito, no palomo, que pego. ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? Recuerda que te coge aquí si no se tranca. ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? Recuerda que te coge aquí si no se tranca. Yo te prendo, 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 yo te prend conmigo no recuerda que te acoge que si no se tranca tu crees que vas de robo conmigo no recuerda que te acoge que si no se tranca recuerda que te acoge que si no se tranca que te acoge que si no se tranca en vivo, en vivo Chimbala y Giorgi Internacional robame este lo mio que es lo que DJ Hawker controlando la zona el imperio musical DJ Promotion que lo que DJ Toxic Crow la insuperable que te acoge que si no se tranca que te acoge que si no se tranca no cambie la alegría no se detiene en Giorgi Internacional dímelo Laura Chimbala produciendo en la casa bienvenido a Giorgi Chimbala como siempre super pegado a nivel de música urbana gracias a Dios gracias a Dios de verdad que si todo el mundo aceptando Chimbala de este lado los pueblos, Estados Unidos, Europa la capital, el país entero de verdad me siento muy agradecido de la oportunidad que Dios me acaba de dar y dándole buena música al pueblo dominicano al interior y en todos lados ya, Chimbala entonces que es lo que te ha mantenido super pegado ya que el género cada día más se pone más competente bueno me tiene más pegado los niños que son los que más me siguen a nivel después que tire con los pies te me va a doblar y eso de verdad me siento muy bien ahora muy bien gracias a Ulloa que ya está allá en Estados Unidos que estaremos próximamente en abril de gira en Estados Unidos DJ Hawker Chari la jefa la mujer mía Chingui el método el equipo de trabajo siempre aporta algo a lo que es mi carrera Chimbala de este lado todo el mundo todo el que apuesta a tu buena música entonces con que tema seguimos? seguimos con el palo musical con los pies y te me va a doblar ay 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 usted no se doble y sigue en sintonía con Jordi Internacional Chimbala en la casa Chimbala produciendo se me va a doblar el equipo de trabajo el tipo de charla en esta cela siempre me son tres veces dime 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 me va a doblar. Dime, dime, que me va a doblar. Después que cabes lo mío te me va a doblar. Dime, dime, que me va a doblar. Ahora que tienes todo, te me va a doblar. Tanto tú ganaste, no le pare, hermana mía. Te doblaré molleta con el negro chocolate, doblaré molleta con el negro chocolate. Doblaré doble doble doble, doblaré doble doble, doblaré doblaré doble doble. Doblaré doblaré molleta con el negro chocolate. Y recuerden, venía de lo mío por disparate. Soy un palomito así. Pero estoy buenísimo. Soy un palomito, sí, pero estoy buenísimo Soy un palomito, soy un palomito, soy un palomito, sí, pero estoy buenísimo Tú no me ves rankeado y loquísimo Así que soy tipa, cotizadísimo Suéltame con eso, loca, moza todo lo tuyo Dale caco, yo no beso cucullo 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 Dime, ¿quién me va a doblar? Después que gaste lo mío, ¿quién me va a doblar? Dime, ¿quién me va a doblar? Ahora que tienes todo, ¿quién me va a doblar? Dime, ¿quién me va a doblar? Después que gaste lo mío, ¿quién me va a doblar? Dime, ¿quién me va a doblar? Ahora que tienes todo, ¿quién me va a doblar? Estos palos tiguerones, mujeres tigueronas y palomones Lembalan produciendo Así que baila con los pies, con los pies, con los pies Así que baila como debe ser y no me haga paquete Que tú sabes que lo que con este no me haga pulto Palomo, yo te pongo que te hagan un culto Y bailando soy tan duro en la calle y me dicen pulpo Pulpo, pulpo Así que baila con los pies, con los pies, con los pies Solo Georgie puede hacerlo Chimbala de este lado Chimbala produciendo Chimbala de este lado Chimbala de este lado